Bueno, Mr. Victoria, que a nivel de diversificación no se veía, pero que era importante sobre todo para coger confianza y fuerza de cara al periodo que estuviera. Sí, sí, bueno, nosotros lo hablábamos en la previa, queríamos competir hasta el último día, evidentemente teniendo en cuenta la casuística y también teniendo en cuenta un poco la logística en cuanto a la gestión de la plantilla, jugadores con amonestaciones, jugadores con problemas físicos, queríamos sacar el equipo más competitivo posible para jugar el último partido en casa, para acabar con una victoria, para llegar a esa décimo novena victoria que sabíamos que era importante, aunque a nivel clasificatorio no tenga ninguna repercusión. Sabíamos que el Villalbés tenía que ganar aquí para conseguir cuanto menos jugar play-out, aunque dependía de otros resultados. Y al final el equipo suma tres puntos, un partido para darle minutos a todos los jugadores de la plantilla y a partir de ella centrarnos en lo que nos viene. Precisamente en esos minutos, bueno, hacemos un poco a los que han tenido menos protagonistas durante la temporada y, bueno, no sé si destacarán más a la situación de Emanuel Dizos o Montería, que, bueno, fue una gran cantidad. Sí, bueno, pues así como la semana pasada también introducíamos a Eneko Zabaleta y a Toño pensando también en el posible, los posibles emparejamientos que tengamos en play-off, porque ahora sí que van a tener, bueno, pues importancia el terreno de juego, el desplazamiento que tengamos, el propio rival. Había dos jugadores que en este caso eran Antonio y Eneko que queríamos que cogiesen ritmo de competición para lo que viene. Ellos dos los nombro especialmente porque son los que entraron de inicio tanto el fin de semana pasado como este. En el caso de Manu, como ya sabéis, es portero de cantera, es portero PCF. Queríamos darle esos minutos en algún momento de la temporada para, bueno, que él demostrase lo que nosotros vemos en el día a día, en el entrenamiento y sobre todo también, bueno, pues para que coja esos minutos y él mismo tenga esa, pues digamos confianza para lo que pueda pasar en un futuro, porque es portero de club y es el portero del futuro de este equipo, así lo creo. A partir de ahí, jugadores como Azael, como Padín, como Marcos o como Valentín, que son jugadores que a lo largo de la temporada pues no han tenido mucha participación, que han ayudado al equipo a entrenar entre semana, también pensando en lo que nos viene por delante, pues darle esos minutos y ver también el posible nivel que tienen en competición real y no solo en el entrenamiento. Mister, pensando en lo que viene por delante, ya tenemos unos primeros, Lleida, el segundo paso, Betis y Aragón. ¿Alguna valoración, un concurso, va a tener alguna previa para mañana? Pues que nos, como dije en la previa a este partido, hoy se termina una primera fase de competición en la que asciende el mejor de cada grupo, cada grupo, en este caso nuestro grupo está emparejado, está, bueno, agrupado por cuatro comunidades autónomas, no hemos tenido pues la capacidad, la suerte, la fortuna o no hemos sabido cerrar el ser el mejor equipo de esas cuatro comunidades autónomas, ahora nos toca ser uno de los mejores equipos de España porque se abre el rango, España es muy grande, en España hay muchos equipos, hay muchos futbolistas, muchos y muy buenos entrenadores y cualquier valoración que haga de esos cuatro rivales te mentiría porque hasta la fecha no he visto nada. Sí, es cierto que hemos visto de reojo, pero no te puedo analizar lo que pueda tocar, en este caso siempre se pregunta por a quién quieres, quién no quieres y demás, no te puedo contestar, los cuatro serán buenísimos equipos y el que toque, tocará. Este va a ser mi quinto playoff en los últimos siete años, una de las experiencias que he ganado enfrentándome a estas situaciones es no anticipar cosas, no querer adelantar pasos, ir a día a día, veremos mañana lo que nos depara el futuro, que es rival y a partir de ahí sí que lo analizaremos, lo veremos y trabajaremos la semana para sacar adelante la primera eliminatoria. Y uno de los rivales, pero si se puede hablar de uno mismo, ¿qué lectura puedes hacer del partido de hoy? ¿Cómo llega el equipo a este premio? Bueno, creo que poca lectura se puede hacer, evidentemente nosotros como cuerpo técnico entre semana intentamos apretar al equipo, apretar entre comillas, que el rendimiento no baje, que compitan hasta el final, en este caso no es lo mismo ser un equipo que en la última jornada te estás jugando algo, aunque sea a nivel clasificatorio, subir o bajar una posición de cara al playoff, ser un Villalbés que te estás jugando todo, que tener ya los deberes entre comillas hechos y es complicado. En la primera parte nos quedamos con cosas muy buenas, sobre todo a nivel individual, Libase, Toño, Hermelo, Manu Vizoso, los jugadores que han entrado entre comillas que menos minutos han tenido pensando en lo que viene, la segunda parte ya creo que poco hay que analizar, al final el Villalbés se rompe buscando más juego directo, llegar más rápido a nuestra portería, nosotros también entramos en ese juego de ida y vuelta, bueno, creo que al final ha sido un partido de poco control, todo lo contrario es lo que nos gusta, pero tampoco lo voy a valorar porque creo que no es apropiado, porque al final los jugadores que han participado lo quieren hacer lo mejor posible y al final lo que buscábamos era sobre todo a nivel individual, un partido para que a nivel individual los jugadores cogesen sensaciones, cogesen ritmo y a partir de ahí también liberar a esos jugadores que tienen tarjetas, que a nivel muscular están un poquito más mermados de toda la temporada y Borrón y Cuenta Nueva desde hoy, empieza una competición totalmente distinta, a todo o nada, a doble partido, 180 minutos, cambia totalmente la película, evidentemente lo que nos ha traído hasta aquí es una idea de juego, una manera de ejecutarla, no podemos cambiarla ahora, pero sí una serie de matices que le daremos en función del rival, en función del terreno de juego al que nos toque jugar y ahora más que nunca tenemos que centrarnos en nosotros. Muy bien, gracias.